La otra, y sigo con Martín Castilla, porque la bomba no falla. Obvio. Se va Maxi Lobera. Qué bombazo, Beto. Pero lo están empujando a que se vaya. Está bien, pero allá anoche vos, en esta tenés que chapear, no chapear. Chapeá con las pavadas que hacéis, pero en esta no. ¿Me recordás qué dijo? Que le desarmaban a la planta de la central. Ayer dijo, guarda que se van jugadores o que hay que vender ya. ¿Y qué pasó? Vendió ya. Ah, pero no dijo si va Lobera. No, no dijo Lobera, pero dijo que entraban a pasar cosas. Yo dije, la solución era Lobera, pero no tenía el dato de que se iba a la Olimpiaco. Pero muy bien Castilla. Muy bien Castilla. Encentraban a pasar cosas allá. Muy bien Castilla. 12 horas después, pum, afuera Lobera. Muy bien. Al jugador lo están empujando a que acepte esta oferta. Porque igual es el Olimpiaco que va a jugar Champions. Ya de mínima tiene 6 partidos de Champions. Sí, el tema es que el jugador sabe que está el interés de Boca. Matías me lo va a decir, que hay un interés de Boca para sumarlo más adelante. Y quería estar un tiempo más en el tren y después pasar a otro equipo. Evidentemente no lo debe convencer de todo la situación de ir a Olimpiaco. O no debe tener toda la información de lo que es el fútbol griego. Hay que verlo. Los jugadores a veces tienen y deciden sobre qué destino ir. Pero bueno, Central... ¿Qué edad tiene? 21 años. Va a estar en Central, le dicen ir a Olimpiaco, va a jugar a Champions. Si te dice al representante que tiene esa Boca ahí... Bueno, el representante tiene que vender ahora. No, Central tiene una deuda de 65 millones de pesos. Que la tiene que liquidar en 3 meses. Se habla de 10 millones, ¿no? Más o menos. ¿De Lobera? Sí. No, 3 millones y medio. Es muy poco. ¿No hay una opción? ¿3 millones en el total? No, el 50%. Sí, Boca hizo un seguimiento. Hay unos futbolistas de esas características, ¿no? Ursi, que Urriso estuvo en la cancha viéndolo un par de veces. Obviamente Banfield rápidamente lo cotizó alto. Incluso su participación en las juveniles también le hizo subir el valor. Lobera es otro de los futbolistas que también... Igual 3 y medio a la mitad, yo entendí cualquier cosa cuando me lo dijeron. ¿Por qué? Es poco. Es poco. Es un jugador interesante. La urgencia es un malo. Si me decís a mí hoy, Don Nico Domínguez y Lobera, ¿cuál diferencia hay en potencialmente lo que son? La urgencia es de la dirigencia central. Y ojo que esta cifra que estamos diciendo, en central generó mucho revuelo. Ah, es muy poco. Es malvendente. La urgencia en tiempo de escasez económica te hace malvender a veces. Yo entiendo que quizás al futbolista no le seduce tanto el destino, ¿eh? Eso sí es atendible. Porque digo, bueno, me venden. Bueno, dale, te vas ahora. Ok, por un precio bajo. Bueno, ¿a dónde? A Grecia y quizás le hace un poco de ruido. Y una cotización de ese dinero quizás significa también un contrato normalito. Por eso. Por eso te digo. A veces el contrato va acorde a lo que pagas por los jugadores. Sí, sí, sí. Entonces cambiar a Grecia por un dinero que no te soluciona muchas cosas. No. Igual lo que marcó Castilla ayer a través de su sección, que es tan codiciada como en la bomba, es interesante en que, más allá de esta venta de Lobera, es que algunos jugadores que recién llegaron ya estaban pretendiendo irse. Contaste que le dijeron, sacame de acá. Y sí, porque la verdad que la situación de Central es, de hecho, le voy a decir un dato, los jugadores de Central ya no quieren hablar con los dirigentes. No quieren hablar porque están cansados de promesas. Están cansados de promesas. De hecho, falta esta semana, una de las tres cuotas de los 65 millones que se le debe al plantel. Es esta semana. Se debe pagar esta semana. Se debe pagar esta semana. Lo cual pone en suspenso una situación... Está firmada por agremiados, si no recuerdo. Pero, a ver, porque Central juega este domingo a las 11 de la mañana en Santa Fe frente a Colón. De mínima, de mínima, si no pagan la primera cuota de estos 65 millones de pesos. Sí, Central debe 65 millones de pesos al plantel actual, ¿eh? Por julio y premios. Entre un sueldo de julio y premios. Si no paga esta semana la primera cuota, de mínima, el plantel no concentra. De mínima. ¿Y cómo viaja Santa Fe? Y se juntan un rato antes del viaje y dicen, bueno, en vez de viajar el viernes... ¿Cuándo juega el sábado? El domingo a la mañana, 11 de la mañana. Es jodido. El domingo a las 7 te viajan en medio... No sé cuánto hay, dos horas ahí de viaje. ¿Pone L? Bueno, viajaron el domingo a las 8 de la mañana. Y sí, se juegás a las 11. ¿La medida no concentrar? Y bueno, cada uno... De mínima. Empezás por ahí por no concentrar. Y bueno, decidí no jugar en todo caso. Si no jugabas, te perjudicabas. Pero ¿sabes lo que se recebe si no llegan a la guardia? Es un escándalo. Es un escándalo. Ah, bueno. ¿Pero de dónde sacarían la plata? De Lovera. De Lovera. ¿Pero? Porque ya le depositan la guita. Ah, bueno, pero... De hecho, hoy alguien me dijo una... Cuando tenés el aval firmado... Sí, pero los jugadores no quieren más aval. Vos no estás diciendo que los jugadores no quieren la... No, no. Bajo el aval firmado y lo más rompes. Central cambia el aval, pierde plata... ¿Cuánto vale? ¿Tres palos y medio? Bueno, lo cambia por tres palos y pierde medio. Ok. Así es como funciona esto. Es para revisar... Es una aspirina. Es una aspirina. Sí, es una aspirina. Claro que sí. Además, Central tiene... En los últimos tiempos yo tengo mala memoria, pero Rochelso, Servi... Marco Rubén. Marco Rubén. Montoya. Montoya. Donati. Donati. Y tiene ventas por... 20 palos, por lo menos. Es tremendo lo que vende Central en los últimos tiempos. Lo que pasa es que también Central ha cometido lo que ha hecho en los últimos tiempos, esto con Bragarnic, por ejemplo. Viste, le da el club a Bragarnic, ahora pasa esto, Bragarnic responde, pone plata o no pone plata. Es raro, raro. Raro, raro. No, y el jugador, la instabilidad, el mal clima, el entrenador que viene por el lado de Bragarnic, también que está viviendo una situación, que vos decís, ¿de qué lado se va a poner? Porque se tiene que poner del lado de los jugadores, del lado del representante que lo trae. Sacar la platita para que los jugadores jueguen. Exactamente. No es fácil la situación, ¿eh? Bueno. Te digo que Central, y Rosario en particular, porque recordemos que Neubels tuvo que hacer un fideicomiso para poder incorporar o sanear algún tipo de economía en el último tiempo. Es verdad que Neubels vendió menos que lo que vendió de Rosario Central, pero dos clubes que además son la cantera del fútbol argentino. Los centrales, si querés, te sumo al chico que compró Boca, Gastón Ávila, dos millones de dólares. Claro. Hace muy poquito. O Pinola, la Rondos, que les también a Riven suma. Y tienen que comprar la plata de los jugadores. Sí, van sumando, van sumando. Por eso digo, evidentemente también intuyo que cuando vos querés potenciar, recordemos que el plantel de Codet también había llevado apellidos de esos que te decían, mirá que un refuerzo suma central, bueno, también tiene sus consecuencias. Yo digo que es como para prestarle atención y en algún momento, que no sea caótico como es este de ambos peleados de descenso, investigar un poco qué pasa ahí. Porque cuando los clubes venden tanto y de golpe no tienen nada, es porque algo ocurrió. Bueno, era un poco el espíritu inicial de la Superliga, ¿no? Controlar los números. El libre deuda, la presentación de los balances, justamente para que no pasen estas cosas. Porque la verdad, que un equipo que juega a la mañana de un domingo, no se concentre, creo que me hace acordar a cuando yo jugaba con mis amigos en la liga de Vicente López. La mañana de domingo es complicado. Porque si juega a la tarde, es raro. Si juega a la tarde... Si juega en Rosario a la tarde, bueno, está bien. Bueno, de hecho hizo esto, ¿no? En Arroyo Seco se juntaron. Exactamente. De hecho, en el último partido ya fueron a Arroyo Seco. Dejaron los autos en Arroyo Seco. Para el que no sabe es a 12, 15 kilómetros del estadio de Rosario Central. Con lo cual, dejaron los autos ahí porque no querían ir con sus autos a la cancha porque temían que les rompieran los autos. Por eso digo que es un escándalo si Rosario Central no se presenta a jugar. ¿Qué va a hacer? Juegan hasta ahí con la situación. O sea, manejan hasta ahí la situación. Lo que yo sé es que el fin de semana pasado los futbolistas decidieron ir a Arroyo Seco y ahí ir en un micro, sin concentrarse. Porque no querían ir con su auto. Dejaron los autos en Arroyo Seco, que es muy lejos del estadio. Entonces tienen cierta seguridad para llegar al estadio sin inconveniente y después se van. Ahora, si es ir a las 11 de la mañana a jugar un partido y no concentrarse, hace más ruido, como dice Nico, porque tenés que juntarte a las 7 de la mañana. Y viajar. Y viajar una hora y media, dos horas, en micro. Y que llegás, tenés que llegar normalmente, para jugar a las 11 llegás nueve y media a diez. Dos horas de viaje, una hora y media, tenés que salir a las 7 de Rosario. Un club que además recibió bastante en micro porque jugó la Copa Libertadores. Uno ya se olvida de esta situación, ¿no? Pero con Bausa, que se tuvo que ir Bausa, hasta no hace poco. A ver, llamó la atención en su momento, Central desembolsó 7 millones de euros limpios para comprar a Marco Rubén. ¿No ganó la última Copa Argentina? Por eso. También ganó un dinero ahí. Sí, bueno, pero poné que la Copa Argentina pesificada, ¿cómo entiendes? Pero el ingreso de Comebol es en dólares. Sí, sí. Entonces, digo, hay un montón de situaciones que uno dice, bueno, a ver qué es lo que terminó pasando en este club, que de golpe no tiene un peso o que incorpora futbolistas y que ya están pidiendo, según lo que cuenta Martín Castilla a través de su bomba, que ya quieren irse y que tienen que desprenderse de las joyas que vos tenés en las infidelidades que siempre son lo que te llevan a... Para que se den cuenta de la tensión que se vivió ayer en Rosario, tuvo que viajar toda la plana mayor de futbolistas argentinos agremiados para tratar de llegar a este acuerdo. Insisto, se le debe al plantel 65 millones de pesos y se van a pagar en tres cuotas. La reunión de la negociación entre agremiados y la dirigencia de Central tardó seis horas y media. Seis horas y media de reunión fue la que hubo ayer en Rosario para llegar a un punto de acuerdo, que insisto, esta primera semana se debe pagarle el primer cuoto. Bien, para completarles algunas cuestiones que a veces se nos escapan y nos quedan lejos, ¿sí? Nosotros siempre decimos, nosotros tenemos más foco en Buenos Aires que en el interior del país por una cuestión de cercanía a los clubes y demás. Estate atento al título, Marce, a Marcelo Taquario, le digo a nuestro productor. A mí me confirman que Spam, el presidente de Unión, en la asamblea que se acaba de hacer extraordinaria en Unión de Santa Fe, informó que le deben a él, a él, 5.500.000 dólares. ¿Quién? Unión. Personalmente, o sea. Que Unión le debe a él 5.500.000 dólares. ¿De guita que él puso para comprar jugadores? Para vivir. ¿Más la que se le debe a Braga Arnick? Unión de Santa Fe, 5.500.000. 350 millones de pesos. ¿Vos estabas preocupado por los 65 millones de pesos? 5 millones de pesos. En la asamblea extraordinaria, lo acaban de informar en la asamblea extraordinaria de Unión de Santa Fe. Está documentado eso, ¿no? 5 millones y medio. Es más, que no se la cancelaron y que la deuda que cancelaron sí fue a Malvichini y Vega, otros dirigentes que ya estaban, que están también en el club. Pero 5 millones y medio de dólares le debe el club a Unión a Luis Spam, que hablamos con nosotros hace un poquito. Sí, sí, sí. Lo que debe, me voy a meter en un tema que quizás tampoco estoy tan empapado, pero lo que debería explicar también el presidente de Unión es en qué se gastaron esos 5 millones y medio. Sí, claro, exactamente. Para saber si de verdad entraron al club y cómo se manejó o quién la manejó la plata. Es una vieja práctica. Porque si no, claro, si no la pongo yo y la manejo yo. No, si la pones vos, la maneja el club y está todo documentado, bárbaro. Y seguramente, como es muy habitual en este tipo de clubes donde los presidentes son el sostén económico, la institución, se devuelve esto con porcentaje de pases. Y ahí hay un gran negocio, porque vos te das el 30% de un jugador de las inferiores que no sabés cuánto vale y a lo mejor después explota y vale 7 o 8 palos. Yo estoy con una persona que conoce mucho Unión y lo único que vendió en los últimos tiempos me dice 2,5 millones de dólares por Mauricio Martínez. Después no es para vivir. Bueno, hubo un gran escándalo justamente por la venta de Soldano. Porque no recibió casi nada. Claro, casi no percibió ingresos. Unión y en la comisión directiva hasta hubo amenazas de renuncia. No sé si hasta no llegó a renunciar a algún dirigente, porque obviamente era un jugador que había tenido un gran presente, una gran Superliga, había hecho muchos goles, tenían aspiraciones a completar una gran venta. Y de golpe, de buenas a primeras, decisión del presidente, vendido a la Olimpiaco de Grecia, evidentemente en Unión. Otro club que también está melodiando un poco el representante este, ¿no? ¿Bragarnik? Sí, sí, también está. ¿Bragarnik? Evidentemente. O se lo convoca. Cuando está todo en ruidas... Habrá que hablar si lo que dice Spahn es de él y también hay una plata de Bragarnik, pero acá hay lío bárbaro. Porque en la asamblea, a ver si usted, para que usted más o menos... Porque nosotros lo damos como algo normal, porque sabemos el funcionamiento en un club. Que un presidente diga que le deben a él 5 millones y medio de dólares... Yo no me acuerdo. Es muy fuerte, porque como decía Nico recién, tampoco es como que no hay control. ¿Qué pone? ¿Papelito de me deben 10 pesos? Es como que un país le debe a un presidente, ¿no? Claro, y en la pobre plata. La Argentina me debe... Es raro, es raro. ¿No te la ponen y para qué la pusieron? ¿Y para qué la usaron? Claro, ¿en qué se gastó? Y me dicen, más que nada, que es el día a día, el vivir, porque... Es la única venta.